¡Suscríbete al canal! 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 es también K ¿Cuál es el ratio de las áreas? Vamos a ver esto, el ratio de las áreas también es K² Así que este teorema es aplicada por todas las similares poligones Ahora vamos a ver cómo se trata En general hay similares poligones si cálculos delonto te detalle fluctuó variance a la opniere es entonces También si dividimos sus lugares Y si nos decimos, y si nos dais, si nos dais, si nos dais un lugar Y si nos dais un lugar, no se nos dais que no nos dais Y si nos dais un lugar, no lo que nos dais Si te dais de este lugar, nos dais de nuestro lugar y de eso, te dais el lugar de la lección Ahora vamos a ver el ejemplo, dos triángulos son similares, una parte de uno es 2 unidades long, la parte de la parte de otro es 5 unidades long. ¿Qué es el ratio de los parámetros y los áreas? ¿Qué es el ratio de los parámetros? Los parámetros de uno tienen derecho a laosa. lug Site que los parámetros de lo cual gracias a todos los parámetros. Los parámetros de los parámetros de la sessions. ¿Qué funciona tercero esta nos vítimas? ¿Qué es el stratégio? se ha pedido so que queremos encontrar la rástime deel de los parámetros y deel 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 deelde en que podemos encontrar por ejemplo si nunca nos preguntamos ¿ Blow up? Si es esto lobo en este momento en este momento que espero ser algo así es una parámetros rachio similar Si es similar, el triángulo es K, lo que es K, K stando por qué? Entonces, K es lo que? Correspondent side es la ratio, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Puedo encontrar K? Vamos a verlo juntos. Solution, el correspondiente side es la ratio de la triángulo es K, que es igual a 2 sobre 5. 2 sobre 5 es lo que es? La ratio de la proporción constante, o de la proporción constante. No solo esto, también podemos decir que es 5 sobre 2. Es posible decir que es K es igual a 2 sobre 5. Ahora podemos encontrar la ratio de los parámetros. Ahora, ya que los dos triángulos son similar, A, el parámetros de la triángulo es igual a K, que es igual a 2 sobre 5. No change at all. También puede ser qué? 5 sobre 2, así que es 5 sobre 2, ¿no? 5 sobre 2, ¿no? 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 We can say 25 sobre 4. Possible. That one's also possible. This is the application of the theorem that we have learned. Now, let us see another example. Let's A, B, C, D, and EFGH be two quadrilatérales, such that A, B, C, D, is similar to EFGH. Assume que tenemos dos cuadriláterales que son similares. Si AB es 15 centímetros y EF es 18 centímetros y el parámetro de AB, CD es 4 centímetros, find el parámetro de EF, G, H. ¿Qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? ¿Muchalo gucí? ¿Muchalo gucí? Si te obtienes, te obtienes la mitad de la respuesta. Si no te obtienes la mitad de la respuesta, no te obtienes la mitad de la respuesta. ¿Muchalo? ¿Muchalo? Ok, vamos a ver juntos. Solution AB es 15 centímetros y EF es 18 centímetros. So, ¿qué te preguntes? Again, ¿qué te preguntes? Parámetro de ABCD, el parámetro de ABCD, que es 4 centímetros. ¿Qué te preguntes? ¿Qué te preguntes? lo que nos damos en cuenta en términos de EFTH es 18 centímetros ¿Qué te allora? El ratio de barometria de los similares es iguales a la ratio de los similares. So, do we have the corresponding sides ratio? ¿Qué side were correspondientes? AB and EF are corresponding sides. Isn't it? Now, let us see here. Barometer of ABCD over barometer of EFGH is equals to AB over EF. Barometer of ABCD change to the place of AB by and the barometer of EFGH is what we are asking. So, if we look at AB, then we see AB. If we look at AB, then we see AB. If we look at AB, then we see AB. 15 x 3 is 5. 15 x 8 is also. 15 x 3 is also 6. Now, we can find it easily by crossings. We can say barometer of EFGH is equal to 40 x 6 over 5. And this is equal to 48 cm. That is the barometer of the quadrilateral EFGH that is similar to the quadrilateral ABCD. How it was? I hope it was so simple. Let us continue again. Another example. It was expected to make one touch. One time you, one time me. But, now let us see together this example again. The areas of two similar triangles are 144 cm2 and 81 cm2. If one side of the fair ST triangle is 6 cm, what is the length of the corresponding side of the second triangle? The student is, can you highlight how we are going to answer this question? Okay. Can you write what is given and what is required? Because understanding the question is similar to that you get half of the answer. Now let us see together. Let us say solution. Let the length of the corresponding side of the letter, letter B, X. Let us erase 20 cm to 80 cm. The courtyard will help express 20 cm2 and 24 cm1. Then, we can say 144 over 81 is equal to 6 over 11 square square. By what principle? How can be 6 over 11 square square? Because of the theorem that says the ratio of their area of similar B, Las áreas de similares poligones o triángulo es igual a proporcionalidad de un cuadrado que es K al cuadrado. Así que esto es K al cuadrado. Ok, cuando se quiera el cuadrado, es 30 cuadrados y tenemos el cuadrado. Ahora podemos encontrarlo fácil, ¿no? Ok, vamos a encontrarlo fácil. ¿Qué debemos hacer? Vamos a recortar. Y vamos a ver que el cuadrado es 144 sobre 81 es igual a 30 cuadrados. Y esto es, de este cuadrado es igual a 36 times 81 sobre 144. Cuando se quiera el cuadrado, es 81 sobre 4. Para obtener el cuadrado, vamos a tomar el cuadrado. El cuadrado es el cuadrado. El cuadrado es el cuadrado de 81 sobre 4, que es igual a 9 sobre 2 centímetros. El cuadrado es el cuadrado, que es igual a 9 sobre 4 centímetros, que es igual a 4.5 centímetros, que es igual a 4.5 centímetros. Ahora, vamos a ver. La segunda parte de la lección. La lección dice que real-life problemas son congruentes y similares. ¿Qué te gusta? El cuadrado es la congruencia y la similares. Las columnas son congruentes de la mujer. Los cuadrados son congruentes y son congruentes de la mujer. No, 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 no. El cuadrado es el cuadrado de 21. De acuerdo. pero nosotros estamos en esa forma en nuestra serie Cuando quienes dicen esto, nos dice que el árbol es más grande les voy a dar lo mismo es que la congruencia es más grande Ahora en los que los días nos ponemos la igualdad a la misma Y ahora en los días A partir de los días nos vamos a dar lo que hace un espacio para salir Así que, podemos utilizar similares en diferentes Y concurrencia Más así que nosotros estamos diciendo acabamos de explicar la una nueva sincera. Así que el modelo de compromiso para que la magnitud de triángulos se haga la mejor. La resultingía en el que la competencia y la Wahl de los triángulos se lesiono para resolver propriedamente real-life, y también para darme estrategias de las cosas. Los propósitos que elegimos cuidadicos se le gustan en este caso. Si uno tiene que hacer eso, alguien tiene que hacer eso. Y por lo menos, por lo menos, la diferencia entre las que el mundo se trata de el malo. Pero si esta en realidad, se arregla el trabajo de la geometría, y se le da enrique, se le da enrique. Por lo que es algo más importante, en realidad, se le da enrique, y la gente se le da enrique, y si penetra una buena manera. Again, for example, if you wanted to tell someone a place, and if you do not understand that place, you would say what? You may show him in geometric form, indirectly. But the fact is, congruence and similarity is related. We use them in different ways in our daily life, as well as improving geometric properties. Now let us see one example. When Ali planted a tree 5m away from point A, the tree just blocked the view of the building 50m away. If the building was 20m tall, how tall was the tree? Can you answer? Isn't this something that's related to our daily life? Are they? To Salahan, Balaga. Hali ayya wuhabari? Yes. Where did the tree come from there? Because one that's Fleet, has opened 100m away from, Ryan. Where did that sign%? He told us learned something to find a deep meaning. How tall was the tree anyway? With a question heard about the detection, in which there is action and action. Like if this read, he ignored attention. How tall was The tree? vamos a ver cómo podemos resolver esto pero antes de resolver vamos a ver la figura de la forma vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver ahora esta es la figura la gate key que es la tree la height vamos a llamarlo como x otra vez la tree es de 5 metros de punto A y también la tree y la 3 y la 3 se llama la biembla la puerta la puerta la puerta las reinos la puerta el l se y Si las personas están siguiendo el mismo nivel de la situación de la situación, El número de la situación marea ha sido un riesgo pero realmente no es otra. Ok, ahora hay que ver a que esta sucediendo. Aquí tenemos dos triángulos. Los triángulos en los triángulos AB y los E. El lugar de la región de la región y la región de la región. La Hacalona tiene una analogía de una analogía A, C, D que es sobre el punto y el building Ahora, ¿can we decir que estos dos triángulos son similar? En la Cárnava es similar ¿En qué manera? ¿Por qué termos podemos decir que estos dos triángulos son similar? Ok, por un ángulo, hay un ángulo similar, ¿no? Los ángulos son 90 grados, así que uno ángulo es común para ellos El ángulo A es común para ellos Ahora, podemos encontrar la similaridad de la altura del triángulo Ahora, ¿por qué nos vemos? La Hacalona es 20 es igual a 5 por 20 5 por 50 Eso significa que la Hacalona es 20 es igual a 5 por 50 Si queremos la Hacalona, podemos decir que 20 x 5 por 50 es igual a 2 metros La Hacalona es la altura del triángulo cómo se trata la distancia de la altura del A La Hacalona es 20 metros cómo se trata la distancia de la altura del A 50 Así que es 2 metros La Hacalona es como es 2 metros Ahora, la altura del árbol fue 2 metros. Ok, ahora esta es tu actividad, intenta hacer, esto es tu turno ahora. Simple actividad, que relaciona a nuestra vida, un árbol de 30 metros, al mismo tiempo, un árbol de 10 metros castes a un árbol de 12 metros, a la altura del árbol, tienes 2 minutos, intenta encontrarlo, el más que intenta, el más que entiendes, el más que entiendes y practicenlo y intentenlo en algún momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!